Gabriel y Irina no han confirmado la separación, tendrían que hacerlo ya. Está mi pareja grabando. Es un gran augurio estar terminando el año pues con trabajo. Yo en mi caso estar con mis hijas, estar con mi pareja. Pero la relación de que se enfrió, se enfrió, digan lo que digan porque es muy notorio. Hasta este momento aún nos preguntamos, Gabriel Soto e Irina Baeva sí terminaron su relación o no. Nadie entiende por qué si Gabriel Soto e Irina Baeva ya terminaron, no lo quieran decir. Si bien el estatus de la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto sigue siendo un misterio, la modelo procura mostrarse con entereza ante sus seguidores, quienes han sido muy insistentes en preguntarle sobre la posible ruptura con el protagonista de la telenovela Mi Camino es a Marte. Todos afirman que la separación fue hace cuatro meses, desde que ella se fue a Nueva York. Mientras Gabriel Soto graba la telenovela que protagoniza con Sara Corrales, que según fuertes rumores quiere conquistar haciéndole lujosos regalos, Irina Baeva está por otro lado trabajando y por las fotografías que comparten sus redes sociales se le ve tranquila y disfrutando de su día a día, entre momentos de placer y mucho trabajo. Les había pedido no hacer pública el fin de su relación. Y es que ahora Ana María Alvarado reveló que Irina Baeva y Gabriel Soto, de plano ya es un caso completamente perdido, que ellos ya tienen ojos para otras personas. Y es que dicen que Gabriel y Sara tienen algo más que una amistad y obviamente una relación laboral. Ellos han salido incluso juntos en un aeropuerto a decir, no, seguimos juntos. Supuestamente Gabriel Soto ya sacó sus cosas del departamento que compartía con Irina Baeva y ahora el romance con Sara Corrales está a lo grande. Parece ser que ella recibió un regalo que es un perfume muy costoso. Y Alex Caffey de primera mano contó que el que le había dado este regalo a Sara fue nada más y nada menos que Gabriel Soto. Pero cuando el rumor es tan insistente es que algo pasa, que Gabriel Soto había ido a sacar sus cosas. Y es que a los tres días que Gabriel había estado en esa tienda, la cual Alex Caffey comentó que lo vieron comprando un regalo muy costoso, a los tres minutos Sara ya pone que le regalaron este mismo perfume. En redes sociales ella solo puso un corazoncito y muchas gracias, pero nunca dijo quién se lo dio. Yo dije, híjole, los besos se ven candentes, se ve que hay química. Ana María Alvarado comentó que cuando ella pudo ver las escenas de Gabriel Soto y Sara notó que la química entre ellos es enorme, que entiende perfectamente que para un proyecto de tal magnitud, es obvio que los protagonistas deben de tener química. Pero cuando vio a Gabriel y a Sara, esa química desbordaba de la pantalla. Había química, pero aquí se veía más. Y yo desde ahí dije, esto está sospechoso. Ana María Alvarado se pregunta cómo es que Gabriel se atreve a repetir la historia después de todo lo que sucedió con Geraldine. Pero ahora en esta ocasión, la tercera en discordia sería Sara Corrales, ya que a quien están cuerneando sería Irina Baeva. Para que ahora no vayan a culpar a Sara Corrales de haberse metido en la relación de Irina. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.